Así es, dejamos en tarima a Franklin Ramírez Con la oración de inicio Aleluya, aleluya A su nombre, a su nombre Denle un aplauso a Dios en esta noche Aleluya ¿Cuántos están listos para Libres 2024? No, no, que se sienta ¿Cuántos están libres, listos para Libres 2024? Yo quiero que todo el que está aquí se ponga de pie, por favor Y vamos a tomar una porción de la Palabra de Dios En el libro de San Juan, capítulo 8, versículos 32 Libro de Juan, capítulo 8, versículos 32 La Palabra de Dios dice de la siguiente manera Búsquelo, Juan, capítulo 8, versículos 32 ¿Cuántos lo tienen? El libro de Juan, capítulo 8, versículos 32 Dice, y conoceréis la verdad Y la verdad os hará Levanten su mano por favor Y vamos a orar, vamos a interceder La Biblia dice que si dos o tres se pusieran de acuerdo Sobre cualquier cosa que pidáis La Biblia dice que Dios lo haría Porque Dios apoya la unidad Y vamos a interceder, vamos a orar Para que Dios se mueva como Él siempre lo ha hecho En este evento libre 2024 Levante su mano por favor y vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te damos toda gloria, toda honra, toda majestad Honramos el nombre que es sobre todo nombre En el cielo y en la tierra y en todo lugar En este momento Señor suplicamos La intervención tuya en este lugar Suplicamos Suplicamos tu gracia Suplicamos tu presencia Suplicamos tu favor En este momento Espíritu Santo Estamos clamando para que tu presencia Hoy se mueve en este lugar Oramos, levante su mano derecha Así por favor hacia el cielo Y oramos para que toda agua cese Necesito los Elías que detienen el agua Necesito la gente que carga voz profética Que abra su boca y profetice Que el agua se detiene Vamos donde está la gente que cree La gente que le cree a Dios Padre creemos ahora Que tú sigues tomando el dominio El control de este clima Creemos en el nombre de Jesús Que el cielo se abre ahora Abazaba Alguien clama conmigo Declaramos en el nombre poderoso de Jesús Que toda agua, todo clima se desaparece Se desvanece por el poder de la palabra Declaramos en el nombre poderoso de Jesús Que los cielos se abren Declaramos en el nombre poderoso de Jesús Que la nube de Jehová se mueve en este lugar El poder de Dios comienza a moverse Sobre cada vida Sobre cada corazón que está aquí Vamos por favor Abra su boca Yo necesito gente que clame Gente que ore Gente que sabe que en la oración hay poder Que en la oración hay rompimiento Que en la oración hay liberación Que en la oración hay sanidad Donde está la gente que ora Donde está la gente que clama Donde está la gente que se une y dice Hoy en libre hay milagro Hoy en libre hay liberación Hoy en libre hay salvación Habrá un pueblo que levanta su mano aquí Y declara, establece, profetiza Que el cielo se abre Eva Saba Estamos declarando que las almas son libres Estamos declarando que el que viene aquí Sale libre por el poder de Dios Estamos orando y declarando Que cada vida, cada corazón Que hoy se dará asistencia a este lugar Es visitado por el poder de Dios Oramos ahora para que la nube de Dios se mueva Raba Saba La nube de milagros La nube de liberación La nube Donde está la gente que ora por favor Estamos declarando milagros Estamos declarando salvación Necesito gente que abra su boca Y comienza a profetizar Comienza a declarar Que esto se constituye en casa de Dios En casa de Dios La estación del metro Horacio Vázquez Se constituye en casa de milagros En casa de salvación En casa de rompimiento Habrá alguien que ahora, ahora, ahora Habrá alguien que declara, establece Esto se convierte en campamento de Jehová Estamos orando por los vecinos Estamos orando por los que están enfermos Estamos orando por la gente que está atada Diablo, tú sueltas las vidas Demonios, espíritus Dejan los cuerpos, las vidas Porque hoy Cristo Renace en corazones Hoy Cristo Renace sobre vida Presentamos los músicos Presentamos los adoradores Presentamos todas las personas Que se van a presentar Para que Dios ponga la gracia Para que Dios ponga la unción Para que Dios ponga el poder Decaramos en el nombre de Jesús Este servicio Bajo el poder Agarren la mano al que está a su lado Por favor Búsquenme al que agarren la mano Y levántasela para arriba Vamos a gritar fuerte Ya me dicen que pare Agarren la mano al que está a su lado Por favor Y vamos a gritar fuerte Proféticamente Libres Y cuando usted diga libre fuerte Va a decir milagro Va a decir salvación Y va a decir restauración Estamos listos Agarren la mano al que está a su lado Por favor Agarre sus pulmones Voy a contar tres Y usted va a decir Libres 2024 Y va a gritar milagros Va a gritar salvación Va a gritar rompimiento Cuento uno Prepárese Cuento dos Prepárese Prepárese los pulmones Y cuento tres Diga conmigo Libres 2024 Libres 2024 Liberación Sanidad Y salvación Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y sean bienvenidos A Libres 2024 Bendiciones